A dos horas de Oxapampa, a unos mil metros sobre el nivel del mar, se encuentra Pozuzo, un pueblo con una mística muy especial. Esta colonia, también austro-alemana, late a su propio ritmo, alejada del ruido de los carros, los comercios y las luces de las grandes ciudades. Bueno, arrancó el día con un sol espectacular, un clima increíble, y vamos a hacer una recorrida por lo que es Pozuzo. Bueno, no te pierdas de conocer este pueblo increíble, en nuestro tour por la selva central. Para conocer Pozuzo, nada mejor que visitar a Frau Mariael, una señora que sin querer queriendo, es la mejor embajadora de este hermoso lugar. Ella es parte de una de las familias fundadoras, que se crió en este lugar con sus 12 hermanos. Para comenzar el recorrido, lo recibió con un desayuno de cuento. Panes recién hechos en el horno a leña, leche fresca, café orgánico, frutas, yucas y huevos que ellos mismos producen. Bueno, este es oficialmente el mejor desayuno que me sirvió en mi vida. Es espectacular. Tenemos pancito casero, pan de banana casero, mantequita, queso, todo orgánico, increíble. Un lujo empezar la mañana de esta manera. Y esto recién comienza. De ahí nos fuimos a dar un paseo por la historia de Pozuzo, es decir, su propia historia, que nos hizo retroceder en el tiempo unas cuantas décadas. Bueno, la casa de María de Palmatango está tal cual. Era en su época la tía impecable, con todos los muebles, con las sábanas, con todos los objetos para vivir. Y además está la ropa así que nosotros aprovechamos y nos vestimos con la vestimenta de hace cuantos años esto María? ¿Hace qué? ¿Hace cien años? Con la yaje y la palma, esa es la forma en que se vestía, solo me faltan los zapatos. Bueno, seguimos recorriendo la casa original de Los Ech, acá en Palmatango. Pepino orgánico, natural, cultivado en la huerta de María Ech. A la hora del almuerzo nos vemos una panzada de comida típica alemana. Willkommen los Pozuzos. Estamos en uno de los restaurantes típicos de Pozuzos, que justamente se llama El Típico. Bueno, esto es un schnitzel, que es tipo una milanesa, mirá. Me dice que el rebozado está hecho con galletita. Esto es limón, aunque parezca naranja. Y acá hay una ensalada de papa típica alemana. Esto es spetzel, que es como lo que es un gnocchi. Y esto es el plato mixto, que es una almohada típica. Chorizo, papa, schnitzel, yukita y arroz. Pero si no hay aventura, no es un cocotrip. Por eso Ronald nos llevó a recorrer la zona de la mejor manera. No podíamos despedirnos de este encantador lugar sin probar una buena chela artesanal. acompañada de los bailes típicos del tirón. Mi amigo Freddy me acaba de enseñar cómo se sirve una buena sucesa tirada. Ahí está. Quedate, quedate, quedate. Me tuvo el límite, me tuvo el límite, pero ¿aprobado Freddy? Aprobado. 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 Música Antes de volver a casa, teníamos que pasar por Villa Rica a probar su famoso y delicioso café Bueno, cuando venís a la selva central si sos un fanático del café como yo que no puede arrancar el día sin tomarse una buena taza así no podés no venir a una finca cafetalera en Villa Rica que dicen, se hace uno de los mejores cafés del mundo de hecho estamos en la finca Santa Rosa que es la finca que ganó la medalla de oro el año pasado en un concurso en Francia Música Nos cuentan que el café crece entre los 900 metros de altura sobre el nivel del mar y los 1800 metros y según la diferente altura es que va a tener sabor más ácido, sabor más frutado, sabor más amargo y así Muchachos, llegó el momento Sí señor Olélo Degustalo Sentilo Cafecito fresquito, ¿no? Sí Recién hecho Música Música Espero que les haya gustado el recorrido por Posuso y Villa Rica en el departamento de Pasco y ojalá que pronto tengan la oportunidad de viajar y conocer Música